Chiqui ¿Qué tal amigos? Pues ahí nos encontramos en las instalaciones de Mis Años Dorados, estamos con Danila Delión, encargada de Mis Años Dorados. ¿Está también la bonitina? Buenos días chicos. Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder saludarles por este medio. Bueno, estoy a la orden, a la escritura de cada uno de ustedes. Están brindando ayuda a los abuelitos por pasar esta pandemia. Bien, por el consultor que se está viviendo, por el momento nosotros estamos apoyando a los abuelitos mayores con entrega de Zoom. Para que ellos tengan una relación de alimentación. Para que ellos tengan una relación de alimentación. Dentro de Años Dorados, en realidad dentro de la construcción para el abuelito mayor, hay mucha necesidad. Yo lo creo que es un infraestructura, pero hay mucha necesidad. Pero esto tenemos que revisar una necesidad, que es la alimentación, ¿verdad? Porque por toda la felicidad, hay mucha necesidad, más que todo en los hogares, eso es lo que tenemos. Aquí hay una bolsa de dinero, para que cada uno de ellos tengan, para que se empoderan. Y es ahí donde nosotros queremos dar puestas, ¿verdad? Tocar las puestas de las corazones de las personas para que puedan colaborar con cada uno de ellos. Para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe, para que nos acompañe. Y llevar hacia los hogares una bolsa de dinero. Por lo que cualquier suscriptor que desee colaborar con nosotros, se les daría a los niños, ¿verdad? Porque si quieren aportar y colaborar con esta oración, el señor no se quiera nada a esto, pero señora, la verdad es que nosotros contribuimos a este programa, ¿verdad? Para que el adulto no, usted es sano, usted venga de vida, ¿verdad? Bueno, y una pregunta que tengo para hablar, ¿cuántos adultos mayores? Bueno, aquí tengo un nombre especial, la capacidad que tiene el C, ¿verdad? Para que el adulto no es de 40. Lamentablemente ha ido depreciando por el fallecimiento de muchos, de los adultos, de los adultos. 20 están activos y 6 que están inactivos y los otros que dejaron de vivir por otras circunstancias. Entonces, algunos se han ido de por lo nuevo y no pueden vivir. Por eso en el mismo edificio, tenemos ahorita 20 activos. Siempre buscamos a los inactivos para que vuelvan, que se le dejen en verdad y puedan aprovechar lo que es el beneficio de la educación. Pero por el momento tenemos 26, las 10 activos y 15. Y aquí, ya de paso a los favoritos, cuando se reúnen, en este caso se reunían, ¿verdad? Con todo esto de la semana, nos tenemos de aquí. Tenemos de aquí. Pero hoy, antes de que tomo esto, pasando toda esta circulación de crisis, iniciar, hacíamos muchas de las actividades con ellos. Entre las diferentes actividades que nosotros realizábamos con el equipo, se hacía charlas, a la calle, a la gente con niños. Se realizábamos en otras actividades recreativas para que ellos salieran divertidos. Y también con los hombres de Inglaterra, también se realizábamos en actividades con ejercicio, con ellos, ¿verdad? Y en trabajo manual, donde ellos destacaban que hubo su creatividad. También hacíamos actividades sociales, cívicas, donde se le daba honor a esas creatividades que ellos tenían, ¿verdad? En nuestro cuadro de Inglaterra, en nuestro cuadro de Inglaterra, en nuestro cuadro de Inglaterra, pero también hacíamos accesible. Entonces, desde ahí, se destacaban a los animales, animales, interactivos, y entre otras actividades. Y a que ahora venían niños, o a que ahora se iban, y no había ido a entrar por los nublar de 8 a 9. Entonces, dejaba este horario, de entrada de 8 a 9, y tal vez en este momento, nos matamos con un pedido, a la gente, 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 o sea, a la gente, a la gente, a la gente, a la gente, entonces, a muchos, a muchas maneras, se les dificulta, ¿verdad? Es decir, que se les dificulta, ¿verdad? Entonces, se dejó un horario, ajá, de una hora, ¿verdad? Para que entre esa hora, en la gente, ¿verdad? Y de alguna manera, tres horas, ¿no? O sea, que se les dejó ahí, unos horas antes, porque teníamos como hasta el camino, o lo mismo, ¿verdad? Porque nos dejó, nos contamos con el transporte, para poder, y yo, 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 y de esa manera, lo que nos dejamos, de 8 a 5 de la tarde, y tal vez, y yo, 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 Son manualidades que ellos han hecho, ¿verdad? Así es. Hoy podemos ver un pincenito, muy diferente, las manualidades que ellos han realizado. No solamente, estos pincenitos, sino que hasta las brorecitas. Si por que no es maldado, no tienen el patrón, ellos se han realizado bien. Pero si me gusta, podemos hacer en la aula de terapia profesional, Recuerden amigos suscribirse al canal Jerry y el Chapin. Bueno amigos como podemos ver aquí hay muchas manualidades que los abuelitos han realizado ¿verdad? Podemos ver un pulpo, un acto iris, un anejo iris, globos, abanicos también. La verdad es que todo está muy bonito y me llena de alegría saber que esta institución se dedica a que ellos se entretengan, a que disfruten cada día haciendo algo nuevo. También hay fotografías y actividades que se han realizado. Lamentablemente no se pueden visualizar bien porque la pared está húmeda, eso es una de nuestras necesidades también. Pero no se puede ver la mitad de la fotografía, pero ahí está en una necesidad. De este lado lo que tenemos, este lado es el área de la psicoterapia, es en donde ellos realizan ejercicios de diferentes formas. En este momento pues están colaborando con cada uno de nosotros, en especial quiero agradecer a Goldy Pérez. Gracias. 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 Muchas gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias por ver el video.